¡Esta barbarie! ¡Vivo la parada! ¡Esta barbarie... Estamos aquí protestando. Los delincuentes están ahí, vamos a los destineos. ¡Es un partido popular! ¡Os violentos! ¡Eles son! ¡Os violentos! ¡Que no! ¡Que no representan que no! ¡Que no! ¡Que no lo representan que no! ¡Os violentos! ¡Oior personnage! ¡Eres jetzt politics! ¡Eres unstray! ¡Es英ustre! ¡Es英ustre! ¡Eres!". Que se vayan, se vayan, se vayan, que se anden al papá... ¡Sí se puede!